Con 16 rápidamente vamos hasta la ciudad de Lambaré. ¿Qué está pasando en las inmediaciones de una canchita, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alexis? Saludos para vos, para Chiara y a todos los televidentes. Estamos en el club Sport Guaraní, que tiene los colores rojo y morado y negro, colores alusivos al Milan de Italia. El Sport Guaraní que se caracteriza por tener torneos senior y utilizan mucho la lumínica para ese menester. Sin embargo, se vio afectado este club por los famosos chespiritos que pululan por la zona de Lambaré y esta vez perjudicaron bastante al club porque se llevaron parte del cableado de las torres. Algo muy importante para el club, para el torneo. Acá, por ejemplo, salen los cables y se dan 20 metros arriba y son 5 a 6 cables que tiene cada torre. Y de 3 torres, no solamente de uno, de 3 torres se llevaron todo el cableado. Es realmente preocupante esta situación y no solamente el cableado, presidente. Si podemos conversar contigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buen día para todos. Gracias por la visita. Sí, la verdad que estamos siendo visitados muy a menudo ya. Acá vamos a bajar con el presidente para que... Sí, pero esta vez ya fue más grande el perjuicio. Vamos a recorrer un poco, presidente. Me decía, grande el perjuicio. Sí, sí, porque arrancaron la totalidad de los cables de 3 torres. De 3 torres llevaron el medidor de la ANDE que estaba afuera. Anteriormente ya hemos sido visitados. Llevaban parrilla, focos LED que tenemos en el estacionamiento. Y que íbamos reponiendo sin problema. Pero esta vez como el perjuicio ya es bastante mayor, estamos más alertados. De hecho, anoche tuvimos una reunión y estamos viendo la posibilidad de... Vamos a tener que contratar únicamente algún servicio de seguridad. No tenemos otra alternativa porque no tenemos muchos ingresos y el perjuicio es grande. Ahora, presidente, si ustedes tuvieran que presupuestar o ya le pasaron un presupuesto, ¿de cuánto le saldría reponer otra de esos cables que robaron? ¿Ya tienen? Sí, ya tenemos el presupuesto. Ayer justamente el tesorero desembolsó 5 millones 200 mil. ¿Que van a salir solo los cables? Solamente los cables. Y hoy tiene que volver para... Hay tres faros dañados por el arranque. ¿Y la mano de obra o ya incluye? Ya incluye la mano de obra. Ya incluye eso. Un perjuicio bastante grande. Y bastante grande para nosotros que, como verás, mantener esto cuesta caro y nuestros ingresos no es mucho, no es mucho. ¿Ustedes no tienen ingreso fijo de parte de la Unión del Fútbol del Interior, de la Municipalidad, de la Liga? Y la verdad que fijo, fijo no tenemos. En el arranque del torneo de la Liga Lambareña siempre tenemos un pequeño aporte de la Municipalidad que va para todos los clubes. No es mucho, pero ayuda. Pero después, nada. Cada club tiene que apechugar y la Liga Lambareña y la Liga Amatera es a pulmón. O sea que muchos dirigentes sacan plata de su bolsillo para que esto siga adelante. Para ayudar un poco a nuestros jóvenes también que están metidos cada vez más en este tema del mal vicio. Y esto sale del bolsillo de ustedes también, el de reponer los cables. Claro, claro. Sale un poco de la comisión directiva y si falta, como siempre, hay directivos que aportan de su bolsillo. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que habían robado todos los cables de las torres? Y el sábado se estaba disputando tranquilamente el torneo senior de categoría 35 y a la hora de prender las luces, al levantar las llaves no se prendieron las luces. Al principio pensábamos que era un problema ínfimo eléctrico, pero después nos dimos cuenta que todas las torres estaban sin cable. No había ningún cable. No había ningún cable. Tuvimos que suspender esos tres partidos que quedan postergados para otra fecha. Hoy estamos casi terminando ya el perjudicio porque hoy tenemos torneo a la noche. Si no se termina, de repente pasa para otra fecha. Se tiene que terminar. Se va a terminar. Dios mediante se va a terminar y tenemos que volver a nuestra entidad normal. Incluso decía, presidente, que ustedes ponen parrilla a disposición de los que vienen a participar, pero también eso llevan. Sí, 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 sí. Cuando entran, encuentran algo, llevan. Cualquier cosa llevan. Cualquier cosa llevan. No respetan nada lastimosamente. Nosotros la comodidad que le otorgamos a los clubes ya varias veces fueron. No duran mucho. No duran mucho. No duran mucho. ¿Pocos? Pocos, leds, estacionamiento. Todo lo que puedan llevar, ellos entran y todo lo que puedan llevar, llevan. Y ya es sistemático y ya es preocupante. Por eso que anoche tuvimos una reunión y, bueno, como dije al principio, vamos a tener que contratar algún servicio de seguridad. No hay otra manera. No es la primera vez. No es la primera vez. Y estamos llenos acá en el barrio. Esta vez fue el daño mucho más grande. El daño mucho más grande que nos alertó ya y va a desembocar a un desembolso un poco elevado, seguramente mensual, de inversión en cuanto a seguridad. Gracias, presidente. Gracias a ustedes por la visita. El presidente Arnaldo Santa Cruz hablando con nosotros. Con respecto a esta situación, imagínense, tres torres de aproximadamente 20 metros y cada torre tiene seis cables de 4x4, ponerle, Alexis. El perjuicio es enorme. Más de cinco millones de guaraníes que tienen que desembolsar para poner otra vez a punto, para que el torneo pueda seguir, para que esto no termine. Porque normalmente se juega a partir de las cinco y se va hasta la medianoche, incluso madrugada, hasta que terminen las fechas del torneo. Pero, sin embargo, no se va a poder disputar si de repente no llegan a culminar. Pero decía el presidente, hoy tiene que culminar el tema de la lumínica, ya que el sustento también del club son los torneos. Estos torneos amateur de senior, de 35, 40 años que se juega acá, es el principal ingreso del club. Y tienen que cuidar y por ese motivo se están movilizando ya como para poder adquirir nuevamente esos cables y poner a punto las torres. Pero sí es un llamado a la atención a las autoridades para que puedan hacer un recorrido y de esa manera no perjudicar a un club de la liga que, como bien decía el presidente, es todo a pulmón. Acá no tienen ingresos fijos y tienen que poner dirigentes, tienen que poner la comisión directiva y para de esa manera salir adelante, Alexis Quiera. Gracias, gracias. Jurisdicción de la Comisaría 15, Asunción Lambaré, pero todavía le alcanza la 15. Gracias, Raúl. Hasta luego, un placer. ¡Gracias!